Hola gente O sea, se te va a escuchar antes Tú ya, que mi saludo, ¿sabes? Bueno, da igual Estamos aquí con Veigar en Esa otra cuenta y vamos a jugar una Flex Madre mía, ya veréis, sé que el Banshee Está rotísimo, más que nada es por eso Que estoy jugando Veigar Pero no sé, si se coge Pociones a escudo ahora, la verdad Porque tendría que haberme pillado Underfire Vamos, vamos Killing Ahora cuando empieza por Red Ya, nadie, no hay nadie Bueno, no le pillamos el grupo Totalmente corto Aunque yo no No, igual entro la dara Ha flasheado, en serio Si nadie estaba haciendo follow Bueno, yo ya he cogido uno de AP A ver si coge otro de AP No hay nada detrás Ah, me he echado Va, yo me voy de aquí Está haciendo parguela, tío No, no, nos hacemos el blue Aquí No, no, la Dany está A un hit Te voy a perdiendo Tienes un Morgana detrás, eh Es que sudo, tío La verdad No está en el top Ha empezado por el top Sí Luego está en parla de la wave rápido Eh, tío, pero ¿por qué no ha metido la Q ahí? Es que No sé, tío Es que os ha sido la vida Hace tanto que no juego a Veigar, tío O sea, no encontraría la Morgana Y la verdad Me hace bastante counter Ahora me agancho Ya se está quejando Ya, ya, ya Venga, me han echado un minion Para allá Ojo de Choba no llega Es que te quejas siempre, tío Es una cosa Vale ¿Y tú no? Tengo puesto esto Como juego de Talilla Antes, tío Tengo puesto Ahora Dios, que para que van a quejarme Me toca cada equipo Que ya que sé Quiero Si jungler es Lisen Pues nada, gente Si veis que no paro de farmear Es que es lo único que tengo que hacer Luego voy a reventar de cabezas Porque Estás muy callado, tío Cada vez que grabo Eh, no La verdad es que sí Estoy concentrado Para no intear Te voy a dar mi mente Venga, la cuba Marcarse, hombre No te mueras, tío Si, ya No te mueras, no te mueras Que lo llego, tío ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Sí, ya No, no llego, tío Te voy a suicidar, supongo Tengo flash para evitarlo Pero Vale Va a saltar, son gilipollas Bueno, si le engancha a Thresh Venga, Thresh You're time to shine Flashe a gancho Flashe a gancho ¿Sabes? Joder, tío Pues nada, tú Mala suerte Me ha hecho el lío Nada, que son gilipollas He saltado el muero con un ward Oye Bueno, a boosted Un poquitín No sé si hacemos gana aquí aún Curioso Lo voy a escribirte a la gani Que va a darme mana a mí O sea, darme AP a mí Me encanta, tío O sea, yo voy tirando mierda Y voy ganando AP Es que esto y este bicho Es una mala bestia Ahí vais a flipar Ya con mis niveles de farmeo De high level Mierda Ah, mira Bien Está por aquí el isena Bueno Vale ¿Tú cómo vas? Normal que te saque farmeo No Es un nard, tío Mira, por esto Eso no está nada, eh No Que hay algunos Que no sé, tío Hay algunos veigars Que se hacen lágrima Pero Nada, con el morelo Yo creo que ya tengo bastante Llevásme al CDR Que va perfecto Va para mi Arcus Que no sé Es que la lágrima Como me da el escudo del serafín, tío Que es la hostia Eso cuando se te tiran encima A ver Chinzado Topa, tío, Miguel Básico Vale ¿Habéis visto a Arishin? Eh... Así que no lo veo ya No sé dónde está No quiero perderlo Vale Hostia, falla de mi minions Ya está fallando Es que es tan fácil, tío Veigar O sea, me encanta Es como que... Luego a la Dani le meto un combo Le pego un one shot Ya a estas alturas Se ha ido a una área Uh... Eso pega, eh Así que el stun de Dani, tío Es lo que me preocupa Un... No, yo, yo ... Uh... No No, yo No, yo 6 maría que se va a dar ajo aspeguir el asunto y pintaron la cara Me ha hecho gastar la barrio, en serio Bueno, al menos Qué asco me da el Tiberse, tío Me ha hecho gastar la barrio porque si no me moría Fuging Tiber Es que corro un montón Y eso que tengo botas Tío, sí, sí, eso es yo que sé, tío O sea, me ha hecho gastar porque si no me mataba básicos Corre un montón Bueno, ya voy fedeado Eso es bueno, ¿no? El problema es que mi personaje rameando no es el mejor del juego Tuke, ¿cómo vas abajo? ¿Sacas farm a la challa? Ah, pues algo No, no, pero porque me he ido a base y tal Nada, está bien Tiene que lo puseo abajo y ahora tengo que recuperar el fan Es que mira que soy malo farmeando Nada Ha sido preguntar que cómo vas y te vuelan, tío Es que la linterna, tío, me hubiese salvado Pero no me la he tirado Ahora la tiran O sea, ¿cómo me preguntas por qué han puesto dos pinks aquí? Ahora lo has puesto uno y el otro el tres Morirán, tío Lol Tío, se ha mirado ¿En serio, cabrón? Claro ¿Por qué no me tiran? Me ha muerto Mejor no lo he podido hacer, tío Me voy a hacer well played a este hombre Ya veréis cuando suba el vídeo, tío Lo que ha pasado ahí ha sido para llorar ¿Cómo se llama esto, tío? Aquí está ¿Qué creéis que está roto el nuevo Banshee? Me encanta que me contestéis, tío Sí Tío, está, no sé, está muy broken ese item, pero muchísimo Y ahora me vienes, barrera Te hago la leche ¿Estás hablando con barrera? Sí, sí Hombre, y tanto Me falta que lo ignite, a ver si la mate igual Me gusta mucho Es que veigar o barrera o teleport o ghost Ignite no No está bien A ver que te puede ir bien, ¿sabes? En algún momento, pero no en sí ¿Quién viene? Mejor ganar, no está aquí ¿Otra vez? Le he hecho un poco donde está Es que no me da Lo esquivo La verdad es que no tengo ni nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en mid, pero no Estará aquí ni flipando A ver si le puedo dar con una Q ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Bimba! Venga, venga ¿De cabo? S, S, E, NAR Vale, se ha gastado el TP Sí, ya Voy a gastar el TP A ver si me da esto Sí, hostia, mago 2D AP Qué guay Ya sabéis, el tibes da AP No lo sabía Y te lo cargas con Joder, ¿cómo le das el TP? Sí, sí Lleva aquí media hora Sí, pues Ojito que te one shotea Aunque se lo dejó torre Bueno, está yendo el chingado No, no Me ha tirado el Q Pero se ha hecho ya A ver, no me one shotea No sé No creo que me one shotea He hecho, he hecho Tendría que haber hecho Una vara de las ciudades Se nota que no juego nunca a Vigar No sé qué cojones hacerme El Rabadon El Rabadon es cuando mi AP se dispara Qué peor rayado Malfa que hay arriba Cuatrocientos Esto quita más Bastante más Sigue, sigue Somos tres Somos tres Estoy bajando eh Bueno, es que tenéis al Lissin ahí Lissin a mí me he pegado Un buen shot Igualmente Lissin a Lissin Adiós Quería cargar a Lissin Pero bueno Me ha venido la otra Yo a Free Kills No le digo que no ¿Sabes? Obviamente que no Tiene bastante Call Mete poquito Mete poquito Echa ya Se ha dicho A la última Para intentar Hacerme a caer Si no tenía la vida Oh Ese es mi top laner Hold on Mierda Traigo estos flash también Se está haciendo un Morgano Estoy un poquito muerto No sé para qué he flasheado la verdad Ese es Ese es Morgano Ha guardado el Drake Me está caiendo mi visita Ha venido el Lee Sin aquí abajo Y ha tirado aquí Me ha tanqueado muchas veces Bueno es normal Soy un veiga sin movilidad Y pusheando como un enfermo Y encima Lee Sin va bien Ya ves Esto de aquí Esto de aquí es irreportable Te lo digo Falla un smite Que yo que sé Tiene un chinchado Sí, no entiendo a la gente Que falla smites Sin el jungler al lado Eso es muy malo O sea, sin el jungler enemigo Para intentártelo chingar Si fallas un smite Es que estás un poquito puste Va No está No está No está No está No está No, pues yo voy a pasar La escoba aquí No, no, pues yo voy a pasar la escoba aquí No, no, pues no paso Mierda aquí Igualmente como me ha visto No llega aquí No llega el ping hasta el tribus Ani Voy a esperar Nada, Ani no es tan tonta Está aquí Ani Eh, le he dado What? Pues yo voy a seguir stackeando a P Y ya Luego hablaremos Uff Ese es el listo Le hago, le hago Es que Se va Le pega un one shot Que me ha dolido Ya te lo digo Si es que cuando digo Que este personaje Es el que más daño tiene Del juego Es por algo Joder macho Si que Uff Ibarachaya 4-1 Jajaja Pim pam ¿Dónde está el 3? Aquí, ah Claro que sí No sé que está Bueno, está aquí echándome un cable Está la Morgana arriba Ahí también Si veo Con la challa esta Ya Va muy fin, ¿no? Hago otro uno, eh Me saco un nivel Morgana top No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más, eh Quizás, eh Esa lo mataría, tío Ese, ese Esa allá, eh Hasta aquí Vámonos de aquí No, ahora es ese No, no, no Bien, bien, bien Salta, hombre, salta Salta Faltan pelotas Este hombre Tranqui, tranqui Tres Y no me va a matar Tengo barrios No Bueno Qué cabrón Por confiarme Pensaba que se había ido Y se había quedado Solo no la fedes más Ya está Solo te pido eso Que esa tía Puede saltar mi stun Con la ulti Sí Va Voy 2 Va 5-1, eh Bueno, 500 AP Vamos ganando Yo he tirado la primera torre Es que a ver Yo Ahora mismo Soy un 1 vs 9, eh Si me protegéis un poco Es que al anillo Creo que de una culti La mato Pero además que este tío Tiene un hedge drinker Tío Alisin No hay Problema Oh, Alisin Se escucha tu teclado Muerte, eh El del mar, ¿no? Joder Hostia Si lo he marcado arriba, tío Ahí se ha ido Por otro lado Hola, tío Sorry, tío Tendría que hacerlo Sorry, dice Hostia, hostia ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy abusivo Te viene una morgana Ojalá te maten El karma Puto Ceres, tío Me ha salvado el objetisimo Vámonos Y sí Joder Me ha salvado el culo Con la linterna Que flipas, eh Tira la barrera también Qué mala mala Hay que haberte matado Gracias, equipo Gracias, team I love you guys And you know that Vale Ojito con esta, eh Lo que pega, tú Alisin abajo Vamos la gaza encima Va a ser un problemón Guapo, guapo La miga chaya Toma No, ni acabes Le tiré a ulti Se me va el ratón, tío Mierda Hola, hola Estoy un poco muerto, eh Bueno, tío Top Oh, flash Bueno, tibers, tú Está bueno Buena, aquí Me he de regular En 7 tengo ulti, eh ¿La matas? Lol No lo han cubierto, tío Lo ha pegado mi W con el salto ¿Sabes? Qué suerte Farme o no, cabrones Qué va, qué va Esto va Viento en popa Todavía Sí, sí, sí Ves, ves Es que soy campeón, tío Me encanta No hay que ir a esa doble A ver ¿Quién viene? Ahí, gente Tígame la linterna, linterna, linterna Linterna Una linterna Que bueno, tiene mana Bueno, tengo 586 de AP A ver cuánto tendré ahora Toma Esto ya va pillando forma Ya tengo 832 de AP De aquí al one shot Con una ulti Hay poco Y es que mete Daño mínimo 900 Ya, ¿sabes? ¿Podéis? Hola, Nar Hola, hola Mira todo lo que tengo, chaval No pides el gordito Que me da más stacks Ojalá todo Dale No, tío, no está Sí, me da Me da Creo que me da dos En vez de una No, tío, no No hice nada ¿No? 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 Hay que poner Corre, 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 corre No puedo hacer nada, tío No me han enchan de todos Bueno Tendrías que haberle ultiado en toda la boca O sea, estaba clarísimo Ya, ya A esa no, a esa no le tires Porque realmente el tío Es por el banshee ese que no la vas a tirar para arriba Vale Y si no le tires ulti No, no le tires ulti Da igual, está bien Darle, darle, darle Mmm Nah, eso no te hace nada, tío Está bien La he cagado yo ahí Me he cargado a la chaya Por lo menos Que es la única que da Mínimamente problemas Pero voy muy mal farmeado Lo tiráis, eh Yo voy a hacer split abajo Si de paso pillo cosas Yo voy a top Uy El 3 es bueno, ¿no? Por lo menos no he visto que falle gran cosa No sé qué decir Yo me lo he visto gran cosa A veces ¡Oh! Ya es que No sé Me lo dirás tú Que eres el carry, ¿sabes? Yo no O sea, a ver Me van a tirar esto Alguien tiene que ir ahí Es que Madre mía, lo que me tiene No van a top Adiós, chinchado No puedo ser ¿Qué has hecho chinchado, tío? Chinchado no es para de cazo Oye, van al varón, eh Creo Me quita el gordo Es que me da dos stacks No me da personal Mira, yo hubo un red Y un blue ¿Están en el varón? ¿En serio? No sé No está nadie Ni ahí Madre mía Me ha quedado guapo Es que este personaje es ridículo, tío O sea, no puede meter algo tanto damage Es que le pego un one shot a quien quiera, ¿sabes? Mete el carry, mete el carry Mete el carry Bueno Ala, hasta luego Es que es ridículo ¿Le enganchas? Es que mira mi Q, tío Le ha quitado media vida mi Q No la veo Chaya Chao Es más El chinchado es La cabeza Hostia, hostia Esta tía voltea y luego pregunta, eh Otra más para el TTP y car ¿Qué cojones? Genial, tío Double kill Que asco de campeón, tío Simplemente Está demasiado asco, eh O sea No he hecho nada en toda la partida, tío No puedes one shotear a alguien así Es que es ridículo, tío Que tendrá un early de mierda Y que si uno es mínimamente decente Le deja 0-10 Pero es que no puede ser, tío Un fragmento de llave Pues nada, tú Un segundín, ¿vale? Que voy a mirar daño y ese tipo de cosas Y a despedir el vídeo Son flicks aquí No voy a ser el mío Oye, bueno, 2-0-8, tío No está mal Ya, pero no he hecho nada en toda la partida Katelyn lo ha hecho bien Bueno, a ver, obviamente yo he sacado un damage aquí hasta aburrirse Pero tampoco he hecho mucho más que Katelyn, eh ¿De qué? ¿De X o de dama? Si me sacas doble de X No, o sea, de daño, digo A ver, que sí, que te saco un cacho importante, ¿sabes? Pero aún así Da igual Bueno, pues gente Ya habéis visto que Veigar es el campeón que más asco de todo el juego Y nada, espero que os haya gustado Y si es así, darle like, suscribiros Compartirlo con vuestros amigos, fémiles, etc Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego